¿Y qué vamos a ver hoy? Pues hoy os explicaremos cómo practicar la atención plena. Y para ello haremos una introducción donde se hablará de los tres pilares del mindfulness y los pasos a seguir. A continuación explicaremos las dos formas de práctica, la formal y la informal, con ejemplos para implementar la práctica de la atención plena en el día a día. Pues empezamos. La atención plena significa ser más conscientes del lugar donde estamos y de lo que estamos haciendo, sin reaccionar de manera exagerada ni sentirnos abrumados por lo que sucede a nuestro alrededor. Esta práctica puede ayudar a encontrar calma en el momento presente, a apreciarse y apreciar el mundo a su alrededor y a reaccionar de manera más amable y también saludable frente a situaciones de estrés. La atención plena es una habilidad natural que todos tenemos y la podemos usar en cualquier momento si nos tomamos el tiempo de apreciarla. Al practicar la atención plena desarrollamos el arte de crear espacio para nosotros mismos, espacio para pensar, espacio para respirar y espacio entre nosotros y nuestras reacciones. Asimismo se ha demostrado científicamente que realizar ejercicios de mindfulness ayuda a reducir la ansiedad, el estrés y la depresión, además de disminuir trastornos del sueño y mejorar la autoestima. Pues vamos a dar una serie de pasos para conocer cómo se debe practicar lo que se conoce como atención plena. Pues el primer paso es elegir dónde sentarse. Sería ideal un lugar tranquilo y silencioso. Es importante ponerse un límite de tiempo. Las primeras veces es mejor que el tiempo sea breve, 5 o 10 minutos. Uno debe notarse su cuerpo. Se puede realizar sentado en una silla, con los pies en el suelo o bien sentado con las piernas cruzadas o en la posición de loto. También se puede hacer de rodillas, lo que el practicante quiera y con lo que se sienta cómodo. Debería tener equilibrio y poder quedarse el máximo de tiempo en esa misma posición. ¿Pues habéis pensado alguna vez que vuestro día a día es un no parar? Es normal, vivimos en una época marcada por el estrés, la velocidad y también el ruido. Por ello, son cada vez más las personas que se interesan por el mindfulness o la atención plena. Hay dos formas de practicar la atención plena, la práctica formal y la informal. La práctica formal se trata de lo que enseguida nos viene a la mente cuando decimos meditar. Buscamos un momento y un lugar tranquilo y nos sentamos o nos tumbamos para dedicarnos enteramente a la práctica de la meditación. Y en la práctica informal, pues en este caso los ejercicios están pensados para que a lo largo del día podamos aprovechar algún momento o circunstancia para centrarnos, volver a conectar con nuestro centro y observar. Os damos 10 ideas de ejercicios para saber cómo practicar la atención plena y aplicarla en el día a día. En el primer punto, pues caminar poco a poco. Tenemos tendencia a ir corriendo a todos los sitios. Sin embargo, una de las prácticas de atención plena más útiles es simplemente hacer lo contrario. Caminar lentamente y hacerlo cada hora u hora y media. Prestar atención a cada paso que se dé y a la respiración que se utilice. Se debería hacer lo mismo también con la textura de los elementos que se encuentren, así como con los ruidos o con la luz. Tomar té o preparar café. Aunque sea una actividad cotidiana, se debería intentar llevar a cabo estas acciones como rituales de atención plena. Así se debe fijar en cómo hierve el agua, cómo sube el café en la taza o el olor que desprende mientras se vierte. Ser agradecido. Mirar a alguien que sea para uno una persona importante e intentar eliminar todos los juicios o reproches que se puedan tener sobre ella. Agradecer que esta persona forme parte de la vida. Mirar más allá de lo que se vería en ella en un momento cualquiera. Si uno se ve capaz, se debería agradecer todo en persona y compartir con él o ella los sentimientos de gratitud. Dedicar un minuto del tiempo en escuchar al cuerpo, cómo éste respira, cómo se hincha el vientre al hacerlo. Además, en esta práctica es muy importante el hecho de expulsar el aire por la boca. Prestar también atención al sonido que hace la respiración y al ritmo que se sigue. La respiración y la atención plena en ella es una técnica básica de mindfulness. Intentar dibujar o garabatear con todos los sentidos. Desconectar con el exterior durante el ejercicio. La atención plena. Se puede practicar este ejercicio cuando se hagan pequeños descansos en el trabajo, cuando se cambie de tarea en la rutina o antes de irse a la cama. Responderse a la pregunta cómo estoy, muy importante, esto es el body scan del mindfulness. Muchas veces seguimos nuestra rutina diaria sin darnos cuenta de que estamos funcionando en modo piloto automático.